que vamos allá no hola qué tal bueno aquí estamos un fin de semana más con las con las cuotas de abecer que ya sabéis que te da las mejores cuotas hemos dejado la cafetería por un por un día y hemos vuelto aquí a mi despacho está aquí con los libros y con los dvds y con con los libros por el sol las revistas y con todo por aquí los receptores digitales y la vez que llevamos dos semanas mala ya lo dije que esto era algo que podía pasar y hoy os quiero contar una cosa muy muy interesante pero antes vamos con las cuotas del fin de semana venga bueno primera apuesta del fin de semana vamos al domingo vamos al partido del málaga málaga español el málaga está jugando realmente bien en casa es un equipo muy rápido está está muy bien eliseu hablando de velocidad eliseu es el número uno el equipo está con confianza está crecido y ahí está está en una muy buena clasificación está siendo una de las revelaciones del campeonato sin duda el málaga y el español me sigue sin convencer la verdad que yo esperaba más del español la verdad que el equipo sin de la peña y sin tamudo no reacciona no termina de reaccionar y yo me esperaba una cuota mucho más baja del málaga a ganar en casa al español me esperaba una cuota de aproximadamente 1 90 1 95 1 94 y me encuentro 208 no llega a ser un chollo si un semi chollo por lo menos málaga a ganar en casa al español a 208 así que primera apuesta del fin de semana para mí muy buena apuesta málaga a ganar a 208 al español a 208 es para que málaga a ganar al español me parece una muy 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 buena apuesta un chollo sin más sin sin calificativo deslumbrante bueno ojo este partido de recreativo sporting el chollo del fin de semana para mí sin duda está en huelva el recreo que tiene un equipo para estar ahí intentando no descender el recreo en cualquier caso va a estar en la parte baja y ahora mismo está bastante crecido está fuera de descenso enhorabuena para ellos y recibe al sporting que es un equipo muy ofensivo el sporting juega al ataque siempre el otro día jugó muy bien ante el valladolí por cierto en liga es un equipo que por cierto no ha empatado ningún partido todavía en la liga y eso es el definitivo y eso es eso es algo claro de por qué el sporting juega muy al ataque un equipo que va a ir a huelva al sporting al ataque como hace siempre el recreo y el sporting son dos equipos que van a ir al ataque el reggae porque está en casa y el sporting porque siempre juega igual partido probablemente con goles yo estoy convencido que va a ser un partido con goles y yo me esperaba una cuota bastante más baja y me encuentro una cuota a 2-0-2 a más del par creo que hay bastante valor yo casi creo que es el chollo del fin de semana estamos hablando del chollo del fin de semana sin duda chollo del fin de semana más de dos goles es decir over dos y medio a 2-0-2 a más del par el chollo del fin de semana más de dos goles recreativo de huelva sporting de gijón en huelva vamos a apuntarlo con mayúsculas mira aquí una cosita la cala cala es una apuesta de riesgo pero yo lo merece la pone la cuota que es valencia ganar en bilbao una cuota de 2 44 es una cuota ya bastante respetable 2 44 para el valencia ganar ya sé que esta apuesta vais a pensar bueno este tío es que hay muchas cosas en pro y en contra el valencia empate con el villarreal forzó la prórroga para ganar al racing en copa el atletico lleva tiempo sin perder en liga bueno vale todo eso es verdad pero también es verdad que el atletico está en una posición bastante más tranquila más cómoda y yo al valencia lo estoy viendo bastante bien últimamente confío en la velocidad de villa en confío en silva confío en mata confío en joaquín confío en un equipo bastante ofensivo merece la pena merece la pena apostar a que va a ganar en san mamés creo que merece la pena el atlético está defendiendo mejor pero en cualquier caso creo que el valencia es bastante mejor equipo que el atletico y bilbao merece la pena apostar a 2 44 que va a ganar el valencia en san mamés no es un chollo tampoco es un semi chollo no es cuartas partes de chollo pero sí desde luego por lo menos una buena apuesta una muy buena apuesta insisto que merece la pena de verdad para mí es una muy buena apuesta no es un chollo tampoco es un semi chollo pero es una apuesta que yo creo que estamos casi obligados a hacer valencia agarán en san mamés al atletico y bilbao a 2 44 bueno la apuesta internacional que prometo tal westbron vichalbion milsbra partido de premier que la premier es preciosa a las cuatro de la tarde del sábado llevo mucho tiempo hablando con muchos amigos apasionados al fútbol inglés que creo que el westbron está jugando bastante mejor de como está en la tabla que está último es un equipo que sabe tener la pelota tiene jugadores de mucho nivel como morrison tiene un buen jabalero que es un jugador que me parece fenomenal también tiene a bondad que está haciendo goles el delantero mur también muy buen jugador también y creo que es un equipo que va a salir de abajo estoy convencido que poco a poco va a ir saliendo de abajo de hecho ya ha ganado los dos últimos partidos de casa ganó el otro día en copa también sin problemas al peter braz 0 2 y jugando francamente bien y la verdad es que yo creo que el westbron vichalbion al milsbra le debe ganar la cuota que nos ofrece de 2 44 es realmente buena por un equipo que juega en casa que está bastante mejor últimamente no llega a ser un chollo pero es una muy buena apuesta en la premier el westbron va a ganar a un milsbra que últimamente no está nada bien que lleva tiempo sin ganar partidos de liga y que además sólo está haciendo goles alfonso albe los demás delanteros no están bien estoy convencido que tiene valor la apuesta westbron a ganar al milsbra a 2 44 tiene valor y es una muy buena apuesta voy vaya bueno lo que quería contar que es muy importante y es a través de la web www.solapuestas.com hemos descubierto que hay gente muy buena hay gente buenísima y hay gente desde luego bastante mejor que yo pronosticando y vamos a hacer una liga que se va a llamar el reto de maldini podéis ver las bases en solapuestas puntocom y en esa liga va a ser va a haber 10 concursantes 9 más el invitado especial que voy a ser yo que yo con estar en con salir de la zona baja me conformo o sea yo soy como el westbron que con no bajar me conformo yo voy a estar vamos a ver qué podemos hacer va a durar toda la segunda vuelta de la liga española el que gane esa competición se va a llamar cinco mil euros en el caso altísimamente improbable que gane yo en el taxi insisto que es un caso altísimamente improbable que gane yo esos cinco mil euros lo vamos a donar a una ong mirar las bases para apuntar los en la liga cómo vamos a hacer la selección porque va a haber nueve de vosotros que van a jugar en esa liga van a optar los cinco mil euros que va a poner vencer así que eso es lo que os quería contar ya sabéis www.solapuestas.com las bases para entrar en esa liga el reto maldini vamos a ver si hemos tenido unas buenas apuestas este fin de semana si no no me sigáis crujiendo en él en el video blog y ya sabéis en solapuestas puntocom las las bases para el concurso un fuerte abrazo a todos esto luego lo firmamos y yo esto se lo lleva el chico del cámara que se llama Ernesto por cierto el cámara que que no graba todo todo este vídeo blog Ernesto un saludo para ti que está ahí con su cámara una cámara muy moderna espero no cargarme la cámara Ernesto y aquí se señores teresa Ernesto que es el que nos graba a ver cómo se hace esto aquí se ve aquí a ver aquí un abrazo a todos chao chao chao